Buenos días a todos. Para mí es un honor poder presentaros, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, a Fernando Prados, médico del SAMUR, director médico del SUMA, director general de Humanización y actualmente viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y, como yo lo he escuchado en numerosas ocasiones, sobre todo médico de emergencias y convencido defensor de la creación de la especialidad de Medicina, Urgencias y Emergencias en nuestro país. ¿Quién mejor que él para trasladarnos en esta conferencia inaugural? Pues la visión desde el punto de vista humano, profesional, desde la planificación y organización de esas lecciones aprendidas a lo largo de toda su trayectoria profesional, de su participación en numerosos operativos, misiones de cooperación sobre incidentes de múltiples víctimas. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Hoy tenías, como todos los viernes, reunión de viceconsejeros en la Comunidad de Madrid, pero, sin embargo, ha querido estar aquí con todos nosotros y acompañarnos. Por eso, te estamos enormemente agradecidos y te doy la bienvenida a esta comunidad, a la Comunidad Valenciana, que es tu casa. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos y muchas gracias. Y, bueno, resultaría protocolario el agradecer a la organización, a la sociedad, a todos vosotros la presencia aquí en este encuentro. Y me resisto a que sea un agradecimiento protocolario que tengo la suerte, además, de últimamente presenciar o estar en muchas inauguraciones y muchas clausuras de muchos eventos por el cargo que me toca desempeñar en estos últimos años. Pero la verdad es que encontrarte en un foro como este, en un encuentro internacional en el manejo de múltiples víctimas y catástrofes de una sociedad que es mi sociedad, en la que llevo más de… bueno, casi van a cumplirse 25 años el próximo, desde que soy miembro de la misma, hablando de un tema que ha sido mi pasión y que es en el que me he visto más, bueno, pues, digamos, contento en mi trabajo, como es la medicina de múltiples víctimas y de catástrofes y en la que he pasado, pues, bueno, pues, gran parte de mi vida. Pero es que, además, tengo la suerte de contar con muchísimos amigos que sigo teniendo en este, bueno, pues, en esta sociedad, en este mundo de la medicina de emergencias y emergencias y tener el privilegio de estar aquí con todos vosotros, pues, exige que no haga un agradecimiento protocolario y de verdad, de corazón, os dé a todos las gracias. Evidentemente, Fernando, el día que me llamaste para decirme que si quería… le dije que sí antes de que me dijera que consistía… oye, sí, luego ya lo vemos, pero es verdad que encima, pues, poder venir a Valencia y poder estar con los amigos, pues, te lo agradezco de verdad, personalmente y sinceramente. He querido organizar esta charla, esta conferencia, esta ponencia, porque me resultaría muy difícil poder hablar de todo esto y que no sonara, digamos, pastelito, que no… evidentemente tengo que poner mucha cabeza para que no salga todo el corazón que hay en esta charla y en este sentimiento, que es más lo que os voy a explicar. Por eso he querido, bueno, pues, organizarla en tres partes, en antecedentes, organización y actuación, en la que espero poder plasmar todo aquello que, bueno, pues, más o menos me ha dado la posibilidad de conocer mi trabajo durante, ya digo, más de veinte años. Sin ninguna duda, la medicina de múltiples víctimas, la medicina de catástrofes, la medicina de emergencias en sí, en estos eventos, digamos, más significativos o más complicados, tienen su origen en la historia, posiblemente desde los primeros humanos que poblaron la tierra, pues, se encontraron con situaciones adversas a las que tuvieron que dar respuesta y tuvieron que dar respuesta en situaciones absolutamente especiales. Sí tenemos de referencia que en el incendio, el gran incendio de Roma, se crearan posteriormente por Augusto el cuerpo de vigiles, que actualmente es el cuerpo de vigilantes del fuego que llaman en la misma ciudad romana a los bomberos y lo crearon porque evidentemente era la catástrofe, era el incidente especial que se producía con mayor frecuencia y al que tuvieron que ir dando respuesta. Se fueron adaptando, lógicamente, a organizarse, a vigilar, en este caso encima, poniendo, bueno, pues, el foco en el aspecto preventivo, en el aspecto de vigilancia, en el aspecto de estar preparados para poder resolver la situación. Y evidentemente, pues, sabemos que durante la historia, en todos los grandes acontecimientos donde ha habido grandes problemas para la humanidad, pues, se han improvisado y preparado situaciones para dar respuesta o para paliar las consecuencias de aquellos acontecimientos que se producían. En 1346, 1347, la peste negra asoló Europa y asoló Asia y durante todo ese tiempo la población vivía era única y exclusivamente para defenderse de eso. Murieron, se diezmó la población de una manera brutal y, lógicamente, incluso los propios participantes, los propios sanadores, los médicos de entonces, el personal sanitario que atendía a todas esas víctimas, pues, también caía en ese mismo proceso y eran unas víctimas más. Incluso en aquella época ya se dieron cuenta que era necesario establecer medidas de autoprotección y lo que podía ser esas máscaras que se hacían con ese reservorio en forma de pico que les permitía introducir sustancias que olieran mejor, que, lógicamente, las personas o el ambiente en el que estaban trabajando, pues, dio lugar a ese primer EPI que podía colaborar con, en este caso, el sanador en sus tareas de socorro. Pero han sido las guerras, indudablemente, las mayores catástrofes provocadas por el hombre, pero, en el fondo, causantes de muchísimas muertes y muchísimas lesiones, pues, dieron lugar a estrategias especiales para poder combatir el desastre que es la pérdida de vidas humanas y la lesión de los mismos. El transporte sanitario, pues, exactamente igual. Hubo un momento en que era absolutamente necesario el establecer un sistema para poder llevar a los heridos de un sitio a otro o poderles llevar a un sitio donde se les pudiera tratar, el agrupamiento de heridos, la aparición de las paribuelas, de las camillas que hicieran posible que los enfermos fueran trasladados de la manera más eficaz posible. Ya en la Primera Guerra Mundial se establecieron sistemas de traslado de pacientes más acorde y más preparados específicamente para lo que tenían que dar respuesta, no improvisados en este caso, no sacando, bueno, pues, respuestas de la improvisación y de la buena voluntad de las personas que lo estaban haciendo, sino estableciendo unos sistemas, unos mecanismos, unas adaptaciones de la respuesta que ya existía para otras cosas para poderlas trasladar al mundo de la sanidad. Y por eso, en el proceso de gestión de los incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, podemos ver que hemos pasado por cuatro fases. Por cuatro fases en las que todavía no estamos, digamos, estableciéndonos en todas las actividades que se realizan en múltiples víctimas y catástrofes, sino que, bueno, pues, estamos, digamos, avanzando en todas ellas. La primera es la reactiva. Esta ha habido toda la vida, es en la que se ha basado la respuesta sanitaria de nuestros antecesores en estas actividades. Los más fuertes siempre han ayudado por solidaridad, por altruismo, por, lógicamente, el poder ayudar a los demás, que es un sentimiento que ha tenido siempre el ser humano. Pues los más fuertes siempre han ayudado a los más débiles cuando han tenido una necesidad. Y así es como se han establecido en la primera fase. Posteriormente, esa misma ayuda se ha profesionalizado. Hemos conseguido ya que personas hagan eso de una forma profesional, que sepan qué es lo que tienen que hacer, que trabajen con esos métodos, muchas veces de fortuna, adaptándose a la circunstancia que se ha producido, pero ya son gente que se dedica a hacer una actividad ordinaria, reglada, y que en caso de múltiples víctimas, en caso de catástrofes, en caso de estos incidentes, el establecer, lógicamente, soluciones ya más preparadas y con medios más adaptados a la situación que se ha generado. Una tercera fase es el preparar eso con antelación, el tenerlo escrito, el tenerlo preparado, el tener una formación previa, el poder avanzar qué es lo que va a poder pasar y qué es lo que se puede hacer cuando pasen este tipo de circunstancias, el tener preparada la respuesta, saber dónde va a estar, saber cómo va a proyectarse, saber cómo va a actuar en el terreno, quiénes van a ser los que los van a hacer, y, lógicamente, todo eso a través de los planes. Estos planes, que son obligatorios, aunque muchas veces por su poco uso, porque, gracias a Dios, no tenemos muchos incidentes, pues se olvidan en un cajón y se desadaptan con facilidad, pero ya está establecido el sistema por parte de las administraciones para que estos planes tengan la vigencia y tengan la actualización permanente para dar respuesta y estar, lógicamente, preparado para las circunstancias que se pudieran producir en el día de hoy. Y un paso más, una cuarta fase, es aquella que ve el aspecto de forma global, no solamente la parte de las emergencias como tales, no solamente la parte de la sanidad, por decirlo así, sino que englobado dentro de un plan general abierto, más holístico de la situación o de las situaciones de catástrofes y que, evidentemente, recogen desde la prevención hasta la rehabilitación de todas aquellas cuestiones que se pudieran plantear ante un incidente de este tipo. Estos planes globales que están en marcha, que recogen el medioambiente, que recogen conceptos de edificación en las ciudades, bueno, pues todo, absolutamente todo lo que rodea al ser humano y que le pudiera causar daño, estos planes, ya digo, pues ya tienen una dimensión absolutamente internacional, ya los gobiernos, los responsables de los países, tienen la obligación de seguir los principios que emanan de estos estudios que van buscando el evitar o dar respuesta a este tipo de situaciones. Si veis ahí, para pasar a una segunda parte de la ponencia, esto es lo que pasó cerca del aeropuerto de Barajas hace unos años, con una diferencia de unos desde el 83 hasta el 2008, el primero fue el avión de Avianca y el segundo, bueno, pues el que se estrelló en el aeropuerto de Barajas en el 2008. Entre los dos, como podéis ver, en un mismo periódico, la diferencia de precio desde serían 0,24 euros a 1,10 euro, pues se produjo el mismo acontecimiento con consecuencias parecidas y, bueno, pues solamente el paso del tiempo en la misma portada del mismo diario se dio la misma noticia. Pero mirad que la situación evidentemente no fue la misma. Fueron pocos años de diferencia, pero como veis en el primero de los casos, en la foto de blanco y negro, vemos a profesionales, porque eran voluntarios de la Cruz Roja en este caso, y, bueno, pues trabajadores que fueron, incluso del ejército, los que se presentaron para ayudar en las tareas de ayuda en el accidente. Y en el otro lado, pues vemos ya equipos de bomberos o equipos sanitarios, muchos de ellos, o la mayoría de ellos ya, con equipos de protección, como, bueno, pues establecieron zonas de actuación, concentraron a las víctimas, en este caso, bueno, pues podemos ver los muertos situados de una forma ordenada para ordenar nuestro trabajo y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Siguiendo unos principios de atención en múltiples víctimas y catástrofes que ya se habían aprendido, que ya se habían hecho parte de los procedimientos, de los servicios que ya actuaban, eran servicios profesionales que, lógicamente, se habían preparado, adaptado y procedimentado para actuar en este caso. Y esto en tan solo unos años, y esto, evidentemente, siguiendo una evolución en la que tenemos que seguir avanzando y en la que seguro que se van a seguir dando los pasos para hacerla llegar a una intervención de excelencia. Pero, para que esto haya pasado, se han tenido que producir algunos acontecimientos que han resultado decisivos en la evolución de la gestión de la emergencia extrahospitalaria y del trabajo en múltiples víctimas y catástrofes que han, digamos, conmocionado, por un lado, a la sociedad y esto ha hecho que se establecieran criterios y que se establecieran trabajos para poner en marcha una respuesta mucho más eficiente. Sin ninguna duda, en nuestra historia reciente, los atentados del 11-S en nada más y nada menos que en Manhattan, en Nueva York, en la que se dice el primer país del mundo, pues nos dejó, evidentemente, a todos helados. Desde el punto de vista social fue un mazazo, pero desde el punto de vista de la respuesta de las emergencias, pues nos hizo replantearnos la situación. Estábamos hablando de qué se había hecho bien, de qué se había hecho mal, cómo podíamos desde el colectivo, desde las instituciones, prepararnos ante una situación como la que se vivió aquel día y realmente eso hizo que estableciéramos en nuestra forma de trabajar principios y actividades que hasta ahora no nos habíamos planteado. Pero sin duda fue el Catrina. Fue el Catrina un tiempo después, porque ahí evidentemente en el 11-S poco se pudo hacer, pero llegó el Catrina, que era una catástrofe natural de esas muchísimas que habíamos visto en otros países, cómo los habían asolado, cómo habían puesto en juicio toda la respuesta de los gobiernos o de los locales de trabajo en esos casos, cómo poblaciones se habían diezmado, cómo se había destruido todo al paso de huracanes, a la aparición de terremotos, de volcanes. Pues todo esto pasaba en países que no tenían respuesta, por decirlo así. Entonces, bueno, no era difícil que desde los países, digamos, civilizados o más avanzados, pues habíamos logrado el mandar ayuda, el establecer un sistema de colaboración con estos países, digamos, pobres, por decirlo así. Pero llegó el Catrina y arreó a Estados Unidos, nada más y nada menos que la primera potencia mundial. Y la respuesta fue exactamente el mismo caos. De hecho, el director de la agencia que existía, la Agencia de Gestión de Emergencias, la FEMA de los Estados Unidos, pues fue cesado por este evento. Un evento para el que teóricamente creíamos que íbamos a estar preparados, pero que vimos que evidentemente ni los países más avanzados en esto, los que habían establecido todas las medidas posibles y por haber, pues cuando mandaron las necesidades de ayuda internacional prácticamente copiaron las necesidades que habían puesto años atrás países que estaban todavía en vías de desarrollo. Y eso es lo que hizo que, bueno, pues que tuviéramos que establecer, bueno, pues un poco criterios de actuación ante este tipo de eventos que nos pueden pasar a cualquiera y que para eso tenemos que estar preparados. En cuanto a los incidentes de múltiples víctimas exactamente igual. Nosotros en España la lacra del terrorismo marcó muchísimo el trabajo de los equipos de emergencias. En Madrid fue absolutamente decisivo, tanto para el propio servicio de emergencias, el SAMU como el SUMA, pues se tuvieron que adaptar su trabajo a la posible aparición de un atentado. Estaban expectantes y permanentemente pendientes de que esto pudiera ocurrir y, por supuesto, pues se fue avanzando en el manejo de estos incidentes de una manera cada día más profesional y cada día dando mejores resultados. Y exactamente igual, el día del 11-M, pues después de haber estado preparados, de haber establecido un sistema que evidentemente se puso en marcha el día del 11-M, pues nos dimos cuenta que hay dimensiones que no estaban contempladas, que hay situaciones en las que los servicios pues no tienen respuesta o no han planteado que pudiera situarse en ese escenario nadie, ni la población, ni los propios servicios, nunca se había en un evento de este tipo trabajado con la población, y aquel día fue absolutamente necesario. De hecho, la policía tiene todavía su circular específica para la intervención en atentados, que estaba hecha lógicamente para los atentados que ocurrían, en la cual lo primero era cordonar la zona y que no entraran a nadie, como principio fundamental del sistema, o sea, estaba hecha para eso. La obligación, lógicamente, era buscar la seguridad de la gente y tener controlada la escena, que para ellos es muy importante, y establecer el sistema para que eso no fuera violentado. Pero el día del 11-M, la verdad es que eso en la zona era absolutamente imposible, establecer una circular 50, los principios de la circular 50 en cuatro focos al mismo tiempo, sin saber muy bien desde dónde iban hasta dónde iban, la verdad es que era complicadísimo y además la ayuda de la población fue absolutamente esencial, porque muchísimas personas se salvaron por esa colaboración, esos principios que hacían a nuestros antepasados el actuar ante una circunstancia como esta con sus familiares, con sus amigos, pues en el 11-M apareció ese mismo sentimiento e hizo que muchísimas personas colaboraran con los equipos de emergencia para salvar o poder ayudar a las muchísimas víctimas que hubo aquel día. Y en la ayuda internacional pues también se producieron acontecimientos que han hecho cambiar absolutamente todo, cambiar el modelo, ¿no?, desde las primeras intervenciones en catástrofes naturales donde poco más o menos lo que íbamos era dar apoyo sanitario de básico a una población que normalmente en esos países no existe ni siquiera lo que nosotros íbamos a aportar, o sea que la sanidad digamos no está establecido como como algo que la población tenga suyo como tenemos aquí en España, como tenemos en los países pero evidentemente somos una pero una minoría pero muy pequeña los países que tenemos la posibilidad de dar sanidad a nuestra población, eso no existe en el mundo y cuando tienen alguna catástrofe pues lógicamente eso se ve todavía más deteriorado y las necesidades sanitarias aumentan que aunque no haya nada pues solamente que los equipos de ayuda lleguen allí y establezcan una respuesta sanitaria mínima pues eran de mucha utilidad y así nos movimos durante muchos años, durante muchos años fuimos hasta el tsunami de Bandache donde lo que hizo fue entrar el agua, salir el agua y llevarse todo lo que había causado, prácticamente lo que dejó fue una zona sin poder vivir en ella inundada y los escasos recursos que ya existían en la zona pues lógicamente diezmados, ¿no? Pero bueno, pues el establecerse allí el dar cuidados a la población que todavía había quedado con vida que no había sido prácticamente afectada pues fue una actividad bueno pues preciosa que nos llenó seguro a todos los que estuvimos allí y que dio la posibilidad además de bueno pues darnos cuenta de lo mucho que teníamos pero no dejamos de hacer la medicina que tenemos aquí para gente que no está acostumbrada a esa sanidad, ¿no? Pero llegó el terremoto de Haití, ¿no? donde bueno pues en ese momento además España era presidencia de la Unión Europea teníamos lógicamente una vinculación con los países del Caribe con los países de Centro y de Sudamérica que nos hizo actuar de forma especial de ir a de volcarnos en la ayuda a ese país y la verdad es que la situación fue tan tan brutal en cuanto al número de heridos en cuanto a las actividades que tuvimos que desarrollar que no teníamos prevista evidentemente hasta entonces eran equipos sanitarios de diferentes comunidades autónomas los que organizados por la Agencia Internacional la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores pues iban con equipos y con logística a apoyar en este caso también fue la UME fue la Policía fue la Guardia Civil porque estaban tenían allí una misión humanitaria y estaban trabajando ahí allí y bueno pues estableció una serie de principios que hasta ahora no habíamos planteado porque no había sido necesario en ese momento nos dimos cuenta que los equipos tienen que estar organizados y tienen que estar coordinados no vale improvisar la respuesta no vale y estaba muy bien que equipos que tenían medios y que tenían buenos profesionales que sabían actuar en estos casos porque ya se había logrado una experiencia previa pues ya no valía el que fueran allí como uno más a ver en qué sitio les mandaban trabajar y qué es lo que tenían que hacer de forma desordenada por la ONU que genera su agencia para poder organizar todo esto ya había que empezar a darle calidad a ese tipo de respuesta establecer criterios establecer parámetros que hicieran que los equipos se pudieran homologar se había hecho poco antes con los equipos de bomberos estableciendo unos mínimos unos requisitos unas evaluaciones unas auditorías que aseguraran que se podía trabajar en escenarios como este y bueno pues llevar una carta de servicios suficiente o por lo menos validada de aquellas actividades que ese equipo podía hacer en ese terreno y por eso ya digo cambió totalmente la estructura ahora se plantean hacer equipos más al estilo de la UME de equipos que estén preparados que estén trabajando permanentemente en diferentes actividades que puedan poner en marcha los procedimientos hacer simulacros periódicos y evaluados que posibiliten que en el caso de que se produzca algo ese país que lo ha sufrido tenga la seguridad de que quien viene viene a ofrecer una respuesta ya conocida y no a ver qué tipo de ayuda es el que nos puede llegar por otro lado es difícil realizar una evaluación y todos estos eventos que he ido contando hasta ahora pues lógicamente como se han producido y han generado unas consecuencias hemos aprendido situaciones nuevas y hemos visto resultados de nuestra actuación pues nos han hecho posible ir planteando bueno pues nuevos escenarios ir planteando nuevas respuestas a lo que nos ha ido viniendo pero es verdad que no tenemos la posibilidad de generar una catástrofe para poder evaluar nuestros avances y estos pues se tienen que esperar o bien a través de simulacros con evaluaciones que no deja de ser una situación planificada y carente ya digo de ese estrés de esas necesidades nuevas de esa aparición de sorpresas que hay en todo incidente de múltiples víctimas que lo hace diferente a otros ¿no? ¿y cómo saber entonces si estamos preparados para poder responder a un desastre? pues ya digo no vamos a ser capaces si no tenemos una actividad periódica y esa actividad solamente puede venir de la cotidiana de lo que hacemos todos los días pero para eso es necesario que nuestra actividad cotidiana tengamos en mente que alguna vez esa actividad puede ser una actividad extraordinaria si nosotros trabajamos resolviendo los problemas nuestros sin pensar más que en nuestros problemas nos vamos a centrar en ese tipo de respuesta y cuando venga se genere un incidente extraordinario nuestra respuesta va a tender a ir hacia lo ordinario va a tender a ir hacia lo que hacemos siempre todos la UME trabaja esto perfectamente porque bueno porque trabaja lógicamente en escenarios de especiales de fuegos de situaciones donde tienen que ser llamados por una comunidad autónoma que se entiende que sus recursos no son capaces de hacerse con ellos o sea no son llamados a eventos ordinarios sino ya directamente su trabajo responde a eventos extraordinarios y se maneja en esa situación con lo cual es más fácil el coger principios automatismos de respuesta ante este tipo de incidentes pero ya digo que el secreto está en que todos los procedimientos que hagamos en nuestro trabajo ordinario tengamos en mente la posibilidad de tenerlos que aplicar en situación extraordinaria y los adaptemos de manera que esa situación nueva no genere pues desconocimiento o sorpresa en el propio profesional y evidentemente pues para eso están los servicios de emergencias prehospitalarios no me gusta llamarles extrahospitalarios porque eso tiene un concepto diferente son servicios que se dan para lógicamente establecer un cuidado continuo y esto sí que es importantísimo porque esa relación es esencial que intentaré explicarla más adelante porque ¿qué hace un servicio de emergencias? pues lo que hace cotidianamente hace urgencias y emergencias porque para eso están para atender a la población cuando tiene un problema de urgencias en donde sea en su casa en la calle si puede ir al hospital pues estará en el hospital ya pero si todavía no ha podido llegar al hospital pues hay que darle los cuidados que necesita en el sitio donde esté evidentemente trabajando los incidentes de múltiples catástrofes y esto no es porque quiera es porque es el recurso que está y es el que va a ser llamado esa es la realidad los servicios de emergencia todos cuando ocurra un incidente de este tipo van a tener que ir los que estén de guardia ese día con lo cual debemos de estar preparados para ello es absurdo pensar que no va a pasar porque podría pasar y es absurdo pensar que ese día pues no me van a llamar ese día van a llamar a todos con lo cual es absolutamente lógico que los servicios tengan preparado que ya los tienen todos sus procedimientos para actuar en estos casos y luego la cobertura preventiva de eventos de riesgo previsible enseña muchísimo es evidentemente dar un recurso de forma preventiva el establecer un mecanismo de atención específico para una situación específica y eso pues aunque cada una es diferente sí enseña al servicio a adaptarse a diferentes situaciones y diferentes problemas y por supuesto en ayuda internacional en catástrofes y múltiples víctimas porque los que saben de esto son los que lo han vivido y son los que tienen el conocimiento que les da el trabajo en las emergencias ¿y cómo se hace? ¿cómo se hace un servicio de emergencias? pues se hace con una estructura y con unos procesos la estructura podemos verlas a tres niveles la administrativa la técnica y la humana la administrativa pues dependerá del modelo organizacional y eso sí que depende del sistema eso no depende de los múltiples víctimas y catástrofes no se hace para esto se hace para resolver un problema que tiene en este caso los servicios de salud muy bien lo ha explicado anteriormente nuestro presidente y está claro que tenemos una parte sanitaria que tiene que dar respuesta a los problemas sanitarios de los diferentes de las diferentes comunidades autónomas o de los diferentes sitios donde se trabaja y esto pues muchas veces dificulta el establecer mecanismos de coordinación porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre evidentemente porque obedecemos a unas necesidades y lo que tenemos que conseguir es adaptar eso que tenemos para cubrir nuestras necesidades a una respuesta conjunta y una respuesta digamos más complicada el modelo organizacional pues a través del voluntariado durante muchísimos años es lo que ha sujetado este tipo de servicios no nos podemos olvidar de eso muchísimos procedemos del voluntariado porque indudablemente esta es una actividad de muchísima vocación y tampoco debemos desecharla por el hecho de que haya llegado el profesionalismo a nuestra a nuestra actividad tenemos que celebrarlo me parece muy bien pero no hay que no hay que desechar todo el potencial que tiene el voluntariado y que evidentemente no me vale como decíamos en el en el 11M la población ayudó y ayudó de forma desinteresada pero posiblemente desorganizada porque no eran parte de un voluntariado que se hubiera preparado para eso al voluntariado podemos prepararlo para eso el modelo organizacional con profesionales con funcionarios con estatutarios con profesional laboral es el que está establecido y el mixto pues lo tengo yo en mi corazóncito de mi SAMUR de mi alma y de mi corazón del que no podré desprenderme en la vida y que evidentemente pues sé que ha dado unos magníficos resultados y luego el modelo político que dependerá de la zona en España está muy bien organizado por las competencias evidentemente la dispersión de competencias da muchos problemas y en este caso me refiero a la dispersión de competencias en el plano de la actuación conjunta de la coordinación con los diferentes servicios si es importantísimo que los servicios de seguridad que los servicios de extinción que los servicios de sanidad trabajen juntos pero trabajen juntos siempre que se conozcan que sepan su método de trabajo porque esa es la única manera de que cuando venga una situación complicada donde no estamos acostumbrados a trabajar los servicios al conocerse puedan establecer una rutina de trabajo dentro de lo que puede ser ordinario pero una rutina de trabajo conocida por parte de todos y en los presupuestos solamente lo pongo ahí porque no puedo poner más ese es el problema que tenemos que no podemos presupuestarlos para tener todos los días un incidente de múltiples víctimas se presupuestan para lo que se presupuestan pero sí que tenemos que tener pendiente el que este tipo de servicios puede tener que atender en un determinado momento una situación complicada en cuanto a la parte técnica pues los procedimientos ya digo no pueden ser procedimientos pensados únicamente exclusivamente en resolver el problema que tenemos tenemos que intentarlo adaptar al problema que tenemos y al que podríamos tener para que se trabaje de una forma seguida que no tengamos que establecer un mecanismo diferente a lo que hacemos habitualmente cuando nos encontramos con una situación diferente por eso los procedimientos los diferentes procedimientos para la atención de patologías concretas donde se establece un mecanismo además de coordinación para que el paciente no es que lo atendamos nosotros solos sino que tenga todo lo necesario para poder terminar en su casa a ser posible con la mejor calidad de vida que le podamos dar en cuanto a los víctulos de intervención exactamente igual debemos adaptarlos debemos adaptarlos con esa filosofía con la de tener preparado una posible respuesta a no solo el paciente al que estamos acostumbrados a atender los sistemas de comunicación exactamente igual tendremos que trabajar con ellos en lo ordinario para poderlo establecer en lo ordinario a través de mesas de coordinación que tengan la información necesaria para poder establecer ese marco de trabajo colectivo de un grupo en el momento de un incidente de múltiples víctimas los equipos de electromedicina adaptados que esto se ha ido haciendo con el paso del tiempo cada día las unidades tienen mejores equipos más preparados y adaptados para el trabajo que se realiza sistemas de gestión informática para conocer para conocer qué es lo que tienen los pacientes o incluso cuáles son las posibilidades de atención de los mismos los planes de emergencia conocidos deberían de ser conocidos por todos y preparados para la actuación de todos los los servicios que van a actuar y por último pues la parte humana la parte humana en cuanto a la formación las jornadas como estas facilitan muchísimo el intercambiar conocimientos entre todos y conocer lógicamente aspectos de otros servicios que pudieran ser adaptados a los nuestros los perfiles profesionales ya los conocemos todos ya hemos hablado de todos evidentemente buscando la especialización como no puede ser de otra manera vamos hacia eso el ciudadano ya nos lo exige para todo no solo en la sanidad sino en todas las actividades en las que reclamamos la ayuda o el trabajo de alguien se le exige profesionalidad y especialización la carrera profesional exactamente igual que posibilite al profesional saber hacia dónde tiene que dirigir sus competencias qué es lo que tiene que hacer cómo llegar a la excelencia como profesional y lógicamente reconocimientos y premios que posibilite que la gente sepa que lo que hace lo está haciendo bien se sienta contenta con su trabajo y pueda seguir respondiendo con el mismo entusiasmo y por otro lado los procesos los procesos primarios que son lo que hacemos la actividad que se desarrolla y los secundarios que son aquellos que tenemos que hacer para poder desarrollar los primeros en cuanto a las asistencias sanitarias urgentes pues lo que hacemos habitualmente este es el trabajo que se realiza el establecer un mecanismo de respuesta que en cuanto se produzca cualquier tipo de incidente donde se requiere la presencia de una unidad asistencial pues establezcan los mecanismos para poder trasladar allí una unidad con el personal competente con el material competente para poderle dar solución sanitaria y de ahí establecer también los mecanismos de coordinación con los centros hospitalarios para que ese cuidado tenga la máxima eficacia por otro lado los salvamentos y los rescates trabajar con otros servicios de emergencias para poder cubrir el trabajo en unas situaciones especiales donde se requiere la participación de otros especialistas también en emergencias que tienen que aportar su trabajo para que el nuestro sea posible esto evidentemente tiene que estar dentro del sistema y por eso es tan importante que los procedimientos sean conjuntos entre los diferentes servicios que van a tener que actuar juntos que esa es la realidad es que si no lo hacemos no significa que no vayamos a trabajar juntos nos vamos a encontrar seguro en este tipo de eventos bueno pues esta es otra de las imágenes donde es absolutamente necesaria la participación de diferentes servicios y la coordinación lógicamente tiene que estar planificada previa a esa intervención en las coberturas preventivas es un aspecto en el que me centro mucho es verdad que tal vez motivado por la experiencia de haber participado en muchísimos eventos esta fue la celebración del mundial de fútbol yo esta diapositiva la pongo en todas mis presentaciones porque me gusta recordar que fuimos campeones del mundo de fútbol es algo que llevo que llevo en todas mis presentaciones porque así lo recuerdo y me motivo más pero esto es un acontecimiento donde se reúne mucha población en una situación en la que no lo ha hecho nunca en unas zonas que no están para eso no están adaptadas para eso y que evidentemente pues pueden generar muchísimos problemas desde pequeñas lesiones por la concentración lógicamente de personas hasta un problema mayor por algún incidente que se pudiera producir provocado o bueno pues o fortuito pero que pudiera lógicamente generar la necesidad de una respuesta y esa respuesta tenemos que tenerla preparada y tenemos que trabajar con los mismos medios con los que trabajamos la respuesta ordinaria y esto hace que el propio profesional que los otros servicios de emergencias que trabajan con nosotros estén preparadas para este tipo de intervenciones la mayoría de las veces gracias a Dios no hay que ponerlas en marcha pero si es verdad que solamente el entrenarlas solamente el establecerlas como posibilidad hace que todos estemos mejor preparados para poder actuar esta fue la JMJ la que se celebró en Madrid en el aeropuerto de Cuatro Vientos y que congregó a una multitud de personas durante mucho tiempo y que exigió no ya de los servicios de emergencias sino de los servicios sociales de todo el mundo absolutamente de todo el mundo el máximo de implicación esta preparación para los eventos de este tipo ya digo hace que los servicios estén dotados de material de logística suficiente para dar cobertura a la zona y para poder trabajar en una situación diferente pero sobre todo actualiza al profesional en el manejo de situaciones que se pudieran dar y para la que tiene que estar preparado bueno esta fue la boda del entonces príncipe hoy rey de España y esto es otra de las cosas que son necesarias y es el establecer un sistema para que la población colabore el darle las pautas de qué es lo que hay que hacer si pasa algo también preparar a la población para que colabore en esto si sabemos que vamos a hacer un evento de riesgo donde existe la posibilidad de tener que evacuar la zona pues deberíamos de tener a la gente preparada para evacuar la zona y esto pues no cuesta nada ya en muchos acontecimientos se hace en muchos eventos el organizador ya plantea el preparar a la gente para que colabore en el caso de que se produzca cualquier tipo de incidente establecer donde están las medidas de seguridad establecer donde están los medios sanitarios explicárselo al ciudadano que en el fondo le vamos a hacer cómplice o por lo menos le vamos a hacer colaborador en el caso de que se produzca cualquier tipo de incidente y la capacitación la capacitación pero no la propia que eso sería secundario sino la de los otros servicios es importantísimo establecer medios de colaboración con otros servicios para que conozcan cuál es nuestra forma de trabajar y además nos vean referencia de eso que les estamos enseñando que también es muy importante entonces la colaboración con tanto los servicios de seguridad como con los servicios de emergencia resulta absolutamente necesario y en el caso de la población más en el caso de la población más porque son más es más complicado lo sé el poder llegar a todos sería lo ideal vamos sería debería ser obligatorio evidentemente que todos los ciudadanos conocieran unos mínimos de conocimientos de actuación en caso de que se produzca cualquier incidente sería bueno hasta para los servicios ordinarios el que ellos supieran cuando tienen que reclamar un recurso u otro pero además que tienen que hacer hasta la llegada de ese recurso bueno esa es una asignatura todavía pendiente pero yo estoy seguro que cuando podamos ponerla en marcha en cuanto seamos capaces de establecer los sistemas para que eso llegue a toda la población vamos a tener una población mucho más segura y unos servicios en el caso de los sanitarios muchísimo más eficientes y sostenibles esto ya digo es una es una exigencia del propio servicio yo aquí me gustaría hacer un inciso para provocar sobre sobre vosotros no voy a hacer un debate pero sí una reflexión y esto es el enseñar a la población tiene que ser general y tiene que ser gratuito como es la sanidad como lo es la educación y por qué digo esto pues porque estos señores no se van a lucrar por eso que les estamos enseñando otra cosa es el que lo necesita para su trabajo lo necesita para cualquier cosa oye si lo necesitas pues lo deberías de pagar pero que la población sepa hacer estas cosas a quien beneficia es al que está enseñando no es a la población en sí o sea a la población lo que tenemos que hacerles es cómplices debemos de facilitarles al máximo el que ellos tengan estos conocimientos porque a quien van a ayudar es a nosotros a nuestros resultados por eso ya digo deberíamos de introducir esto en los colegios deberíamos de introducir esto en las universidades como obligatorio está muy bien que no se pueda salir de una universidad sin saber inglés debería estar absolutamente prohibido salir del colegio sin saber inglés pero también debería estar prohibido que nadie salga de su proceso de formación sin tener conocimientos de cómo colaborar o cómo poder participar ante cualquier tipo de incidente la divulgación exactamente igual el hacer cómplice a la población pasa por que les enseñemos porque les digamos qué es lo que tienen que hacer que les preparemos que les marquemos las pautas de qué es lo que deben de hacer cuando se produzca cualquier tipo de incidente evidentemente sobre esto hay muchísimo publicado pero la verdad es que cuesta mucho la divulgación porque suelen ser acontecimientos que no les pasan es curioso porque cuando les pasan es lo más importante que les ha pasado en su vida pero no se preparan para lo más importante que les va a pasar en su vida es algo que no hay quien entienda todos sabemos que en nuestra vida vamos a pasar por acontecimientos para los que nos preparamos porque los vemos porque los hemos visto nuestros padres porque los hemos visto nuestros abuelos porque los hemos visto nuestros hermanos o nuestros amigos sabemos que vamos a tener que pasar por algunos momentos para los que nos preparamos Bueno, hasta estudiamos estudios para trabajar, o sea que nos preparamos para todo, pero para acontecimientos como estos que nos van a pasar seguros porque nos vamos a poner malos, porque alguien va a enfermar a nuestro lado, es contra la seguridad. Pues podemos tener un incendio en nuestra casa o podemos… Para esto, pues la verdad es que la gente no es tan consciente de que hay que prepararse. Y otras intervenciones, como en el caso del apoyo psicológico, es otra de las cosas que los servicios de emergencia se tienen que preparar, porque tenemos que ir ya no solamente a cumplir nuestro problema, sino dar servicio al ciudadano. Muchas veces las profesiones terminan centrándose en conseguir su objetivo, que es realizar su actividad. Y esto no es así. La nuestra es el ciudadano, nuestro objetivo es el ciudadano. Por lo tanto, de poco valdrá el darle un trabajo excelente por parte de un profesional si dejamos de lado otro trabajo absolutamente esencial y que va, además, que va a determinar el resultado del nuestro. Con lo cual, pues debemos de darle un apoyo global para que esa persona, ya digo, una vez que ha sufrido ese incidente o una vez que ha sufrido los incidentes que haya sufrido, pueda regresar en el mejor tiempo posible a ser la persona que era. Y, bueno, el tema de la ayuda internacional. Los servicios nos hemos preparado durante mucho tiempo en este tipo de actividad, que, ya digo, genera, además, una satisfacción profesional que es difícil de igualar con ninguna otra, porque de verdad se juntan todos los principios de vocación, de solidaridad, de profesionalidad que tiene nuestra especialidad, en este caso, de médicos, de enfermeras y de técnicos. Ya digo que, para mí, la experiencia profesional de la ayuda internacional, bueno, pues no tiene comparación con ninguna de las muchas actividades que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera profesional y posiblemente, bueno, pues sea lo más, de lo que me encuentro más satisfecho y de lo que me siento más feliz de haber realizado y lo que me es muy difícil de olvidar. Y los procesos secundarios, ¿no? Aquellos que tenemos que realizar para poder llevar a cabo los que hemos visto actualmente. Y estos son, pues evidentemente, el tema de la calidad en los servicios es absolutamente esencial. El monitoreo, el saber lo que estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo, el obtener los datos, el manejar esos datos, el ver las evoluciones, el saber por qué estamos actuando así y qué resultados estamos dando. Eso ya forma parte de nuestros servicios y no lo podemos abandonar. Tiene que formar parte de nuestra filosofía. No podemos trabajar e irnos después como ya hemos trabajado. Tenemos que hacer una, bueno, pues mirar qué es lo que hemos hecho, qué resultados hemos obtenido y cómo podemos mejorar esos resultados. Eso es ya una obligación para todo. Bien a través de sellos, pero bien hasta por propias actuaciones personales, profesionales, que marquen un poco, bueno, pues si hemos cumplido o no hemos cumplido los objetivos y, lógicamente, buscando siempre la satisfacción del usuario, que es una parte esencial. Es verdad que el usuario no tiene el conocimiento de la sanidad que tenemos nosotros y muchas veces valora más la parte emocional que la parte científica técnica. Eso es lógico porque no tienen el conocimiento de la parte científica técnica que tenemos nosotros. Pero sí es importantísimo que manejemos la parte emocional porque es una parte que está demandando y que es parte del resultado que vamos a obtener. En cuanto a los técnicos, pues la gestión de flota, el adaptar toda la investigación, todo el desarrollo que se vaya produciendo de los diferentes medios que ponen al alcance la ciencia y que, evidentemente, debemos de adaptar cuanto antes a nuestro sistema de trabajo. Esto posibilita muchísimo el, además, recoger los datos, el tener, bueno, pues esos resultados en tiempo para poderlos evaluar y poderlos determinar. Y, lógicamente, pues la gestión de flota, ¿no? Cada día es más complicado. Bueno, pues cada día se hace más difícil el trabajo porque aparecen nuevas necesidades, hay que adaptarse a ellas, los recursos económicos son limitados, tenemos, lógicamente, que hacerlo sostenible. Lógicamente, lo que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos la obligación de dárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos y esto debe ser así. No debemos de gastarlo, por decir así, debemos de buscar la fórmula de que todo esto sea sostenible en el tiempo y pueda beneficiarnos a todos. La capacitación, pues exactamente igual, el capacitar a los profesionales para intervenir en este tipo de eventos es absolutamente esencial porque, como digo, no tenemos la experiencia necesaria, pero sí a través de formación, sí a través de adaptarnos a estas nuevas situaciones, los nuevos ejercicios que los servicios se están haciendo, porque es verdad que con la aparición de los atentados que pillaron a todo el mundo desprevenido, estos atentados con terroristas suicidas que provocan el caos, que provocan durante mucho tiempo el pánico en la población y que vivimos en Francia, que vivimos en diferentes sitios, ha hecho que nos tengamos que plantear el trabajo, no solo nosotros, sino los servicios de seguridad de forma absolutamente diferente. Ya no vale con acordonar la zona y esperar a dejar solo al terrorista para cazarle, por decirlo así, y atender a la población fuera de ello, sino que nos tenemos que adaptar a ese nuevo sistema y ni la policía puede actuar como actuaba, ni nosotros podemos actuar con nuestros procedimientos habituales porque tenemos que valorar el estar sometidos, lógicamente, a un riesgo que no teníamos y para el que no estábamos preparados. Pues exactamente, estos procesos son absolutamente esenciales para adaptar nuestro trabajo, tiene que estar adaptándose de forma permanente, por eso que decía, de la necesidad de una carrera profesional que dé sentido, que marque objetivos para este tipo de evaluaciones, a través, ya como veis, de diferentes simulacros. Y muy rápidamente, planteando ya qué es lo que hacemos, la parte final, me quiero extender ya mucho más, colocar que un servicio tiene que manejar estos parámetros a la hora de intervenir en catástrofe, conocer el suceso esencial, no es tan fácil, el suceso lo hemos conocido cuando ha pasado, cuando está pasando no se sabe lo que hay, pero ese conocimiento es fundamental para poder determinar cuál va a ser la respuesta. La llegada de las primeras unidades tiene que estar absolutamente procedimentada porque nos va a dar la idea de lo primero que hemos dicho, del conocimiento del evento, pero además va a poder marcar las pautas de una organización, que en este caso es esencial, esos primeros momentos de la organización, donde todo tiene que ser especialmente claro, donde tienen que establecerse las medidas para que a partir de ahí se pueda trabajar con eficacia, lógicamente la atención sanitaria, como veis es el cuarto punto, pero que es lo que tenemos que hacer, y el tener establecido, por supuesto, la evacuación de una forma ordenada para que el siguiente eslabón se pueda realizar de una forma correcta. Si lo que hacemos es quitarnos el problema, vamos a hacer que el hospital o el sitio donde se les vaya a atender van a tener ese mismo problema. Para el conocimiento del suceso, evidentemente todos los recursos, absolutamente todos los recursos, tienen que tener conocimiento, todos son susceptibles de poder llegar los primeros a un evento, nadie que esté en un servicio de guardia de emergencias puede desconocerlo, porque en cualquier momento puede ser el primero en tener que responder ante un evento de estos y tiene que estar perfectamente preparado, el responsable, lógicamente, de cada uno de los servicios que se vaya a establecer, también visible, conocido, con autoridad, con capacidad para poder establecer las condiciones y establecer las directrices para poder trabajar, el vehículo que apoya aquello que no tenemos habitualmente en nuestro trabajo ordinario, que los suyos, que trabajen también en procesos ordinarios para que el profesional tenga conocimiento de él y, lógicamente, en estos casos, no sea difícil su manejo y la información a los responsables técnicos y políticos que muchas veces marcan muchísimo la actividad, porque hay decisiones que se tienen que tomar más arriba de los responsables de los servicios y es necesario que lleguen cuanto antes a la persona que tiene que tomar esas decisiones para que lo haga, tanto porque sea necesaria una evacuación de la zona, tanto porque sea necesario lo que sea, o para que se establezcan incluso medidas especiales en diferentes hospitales para la recepción de heridos. Todo esto es muy importante. La llegada de las primeras unidades, exactamente, priorizando la información, estableciendo responsables, con una comunicación específica del siniestro que no entorpezca las otras labores que se puedan estar desarrollando en esos momentos, o que facilite, ya digo, el intercambio de conocimiento entre los diferentes actuantes en el foco. Y luego, lógicamente, la solicitud de más recursos y específicamente qué recursos. El hablar del foco estable o el foco inestable, pues, ¿qué os voy a contar? No se puede trabajar, lógicamente, igual en un foco o en otro. El participar cuando es foco estable y cuando es estable, pues, muchas veces está un poco entre que no lo sabemos, ¿no? Y tampoco podemos establecer todo foco como inestable de principio porque no actuaríamos, ¿no? Y, lógicamente, pues, en esto sí que hay que estar pendiente y hay que tener un medio de trabajo en un sistema y un medio de trabajo en otro sistema. La coordinación con otros servicios de emergencia presentes absolutamente esencial van a estar, sí o sí. O sea, que van a ir. El que tenga una ambulancia va a ir con ella. Ya no hay como antes, que había algunos que tenían la ambulancia en su casa, pero habrá servicios de emergencia que no estarán habituados a trabajar en este tipo de eventos ni con estos servicios que van a intervenir, sí o sí. Con lo cual, el establecer la coordinación con ellos es absolutamente esencial. La zona de agrupamiento de heridos es otro de los principios de la medicina de emergencias para poder rentabilizar al máximo los recursos que, lógicamente, por concepto, en un evento de este tipo tienen que estar por debajo de las necesidades ordinarias del manejo de pacientes y, lógicamente, con su agrupación podemos establecer un sistema mucho más eficiente de los mismos. La atención sanitaria es exactamente igual que todo el mundo sepa dónde va a estar o dónde deben localizarse los pacientes y esto es importante porque tendrán que colaborar con nosotros para trasladar ahí los pacientes o, por lo menos, van a ser referencia de la población y, lógicamente, deben de tener conocimiento de dónde es donde se les va a atender y es importante que seamos nosotros los que trabajemos con los cuerpos de seguridad en que ellos conozcan esto. Aviso general, lógicamente, a las mesas de coordinación y a los propios hospitales porque, como digo, si nosotros hacemos muy bien un trabajo pero no facilitamos el trabajo de los demás, el resultado va a ser peor. Y, por último, la evacuación con un responsable y con la colaboración de todos los presentes en la zona para que se haga de la forma más ordenada y más exitosa posible. Y, luego, pues, hablar de la postcatástrofe. No podemos olvidar que ya hemos dicho que son eventos que no se producen con muchísimo, gracias a Dios, con mucha frecuencia, pero sí es verdad que cada vez que tenemos un episodio de este tipo aparecen situaciones y aparecen problemas que distorsionan muchísimo el trabajo de los servicios de emergencia a posteriori, como son el número de heridos, dónde se ha llevado a este, dónde se ha llevado a aquel, dónde se ha llevado a esto, qué ha ocurrido con esto, es el tener una dimensión de lo que ha ocurrido, es muy importante para poder tomar medidas y, lógicamente, eso es también fruto de nuestro trabajo y debemos de tenerlo introducido dentro de nuestros propios procedimientos. Y, ya digo, el hacer una sesión con todos los intervinientes posibles para conocer directamente las sensaciones del profesional en la escena, saber cuáles son sus frustraciones, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde no hemos llegado, qué se podía haber hecho para llegar más lejos, ese ejercicio de autocrítica, de buscar otras soluciones que se podían haber tomado sin menospreciar el trabajo de nadie, pero siempre buscando, bueno, pues, el poder llegar a hacerlo todavía mejor es una de las cosas que se deben de hacer con el peligro, lógicamente, de que luego se pueda decir que no lo hemos hecho todo lo correcto que podemos hacer, porque luego, evidentemente, esas evaluaciones terminan siendo objeto de crítica por parte de gente que no conoce muy bien la situación, pero, ya digo, se establecen criterios y se aportan visiones y situaciones que apoyan muchísimo para hacer nuevos procedimientos y facilitan muchísimo el trabajo posterior de los que van a intervenir. Con esto concluyo, vuelvo a dar las gracias a todos por permitirme estar aquí con vosotros dándoos esta charla, habiéndoos dado esta charla y espero que estas jornadas tengan los frutos que estoy seguro que van a tener y que lo paséis extraordinariamente bien durante todos estos días. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos